Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar como el 23 Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me sentaba con Yeezy y donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar Pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño